Un llamado a las autoridades de la zona, identidades de formación y a todas aquellas relacionadas con la cultura para generar la base de una orquesta regional profesional y estable hizo efectivo el destacado director Felipe Hidalgo a horas de emprender retorno a la capital. Hidalgo fue el responsable de dirigir a músicos seriqueños consagrados junto a nuevos talentos en el reciente cuarto concierto de verano realizado la noche del pasado sábado en el Teatro Municipal. El profesional, que ha prestigiado al país en el extranjero dirigiendo orquestas en Venezuela y Rusia, manifestó que ya era hora de trabajar de otra forma para consolidar una agrupación estable al igual que las existentes en otras ciudades capitales regionales del país. ¿A quién usted le hace el llamado a conformar esta entidad de carácter profesional? ¿Intendencia, municipio, gobernación, entidades privadas? Como se dio en las otras regiones, es una mixtura de todos los actores que usted nombró, universidades, municipalidad, gobierno regional, consejo de la cultura, la comunidad, los músicos, es una mixtura, no es solamente una institución. En Chile las cosas ya no funcionan únicamente siendo privadas o únicamente siendo estatales, funcionan con la mezcla y esa es nuestra realidad de administración económica, así funciona, así es como tenemos que saber utilizarlo y así es como se va a lograr. Ya lo hizo Iquique, va a partir de ahora, ya lo hizo Quilpue, ya lo hizo Quilpue, que es una comuna, ¿cierto? Arica es la capital regional. Hidalgo valoró la forma a nivel educacional como se trabaja, pero dijo, se hace necesario el trabajo pensando en calidad y no en cantidad. Reveló que si bien hubo instituciones que apoyaron el pasado concierto, el fuerte lo hicieron los propios jóvenes y familiares para sacar adelante el evento. Agregó que se pudo haber contado con la colaboración de Manuel García, cantautor quien ya había asumido el compromiso con el Festival de Viña, aunque hasta último momento manifestó la intención de estar con los jóvenes de Irica. Y le comentamos esta actividad y estaba feliz, y lo hablamos mucho antes de su nominación a Viña, y le ofreció harta ayuda, conexión y todo, pero le salió la nominación al festival y obviamente estaba allá. Pero le voy a contar yo después de lo que hicimos, que fue justo el día de su concierto, que fue tan exitoso. Deja bien parado a lo que es él como representante de esta ciudad y del norte, que es el docente. Hidalgo concluyó manifestando de que existe una forma de trabajar, pero teniendo como punto cúlmine una orquesta profesional, partiendo desde la base formativa a nivel de escuelas, liceos, de universidades, para culminar en una agrupación que le dé el sello distintivo a la capital regional de Irica y Parinacota.